Música Con todo lo que ganamos en esa copa íbamos a salir adelante, íbamos a rellenar el estadio íbamos a levantar la gente o sea, íbamos a hacerlo más grande ¿Qué se dio? Música Música En enero del 2002, Colo Colo enfrentaba una insostenible situación financiera con enormes gastos y escasos ingresos por eso no extrañó que un acreedor pidiera la quiebra en tribunales ¿Pero podría quebrar una institución de fútbol sin fines de lucro? La jueza Helga Marchand consideró que sí y argumentó que el club realizaba actividades comerciales y eso lo obligaba a pagar sus deudas A partir de ahí, en rumbo del cacique no lo manejaría un dirigente deportivo sino un síndico de quiebras y el elegido fue el ingeniero Juan Carlos Zafi ¿A qué cuerpos legales acudí yo? Uno a la ley de quiebras y dos al código chubutario Por esa razón, estimé que era justo que fuera la quiebra porque no le pagaba sus acreedores No, no había dinero, obviamente no había agua, no había cantarillado no había flujo futuro estaba todo absolutamente comprometido y consumido con eso nos encontramos Sufrimos muchas cosas como por ejemplo no tener agua para tomar no tener luz para poder trabajar, alumbrarlos para que los jugadores se hicieran tratamiento con sus terapias sin teléfono sin la presencia de un dirigente financiándolos nosotros mismos como para poder que las cosas funcionaran como para poder cumplir con los compromisos profesionales La caótica situación financiera obligó al síndico Zafi a acoger una idea del productor de eventos Thomas Cox Así nació la Colotón una colecta nacional que buscaba recaudar 500 millones de pesos Cuando la situación era desesperada y conocida por todos nos reunimos rápidamente para hacer sencillamente una colecta y eso fue lo que hice una colecta Yo fui donde el señor Zafi que fue muy gentil conmigo me recibió me presenté y le dije yo soy colocolino quiero colaborar y tengo esta idea Me dijo Tomás si tú puedes ayudar a Colo-Colo y quieres hacerlo hazlo Hay que pensar que en ese momento Colo-Colo no tenía nada se necesitaban recursos para funcionar pero fuera de eso se necesitaba despertar al Colo-Colino que el Colo-Colino volviera a tener esperanza de que la cosa podía tener salida porque la verdad es que nosotros mismos pensamos en cerrar y en bajar cortinas Vamos a lograr cumplir y ser un mes que Dios quiere no con mi Colo-Colo grande Yo sé que el público nos va a apoyar y va a estar ahí y va a ir a la cuenta y vamos a estar ¿cómo se llama? todos los Colo-Colinos apoyando o sea los Colo-Colinos de corazón apoyando a nuestro equipo Tú sabes que Chile es Colo-Colo y tienes Colo-Colo es Chile En la historia de Colo-Colo no solo se pueden contar numerosos títulos o las muestras de apoyo popular si hay algo que marca la vida del cacique son sus constantes crisis de hecho el club es hijo de una de ellas A mediados de los años 20 un grupo de jugadores amateurs liderado por David Arellano se sienten incómodos en su club Colo-Colo nace precisamente a partir de una crisis de Magallanes el equipo más antiguo de Santiago la crisis todavía no está muy clara cuáles fueron las razones pero una de ellas es precisamente que la gente de Colo-Colo que venía con ideas tomadas de los argentinos de los uruguayos por David Arellano que era su líder pretendía regalías económicas y un acercamiento a lo que era tan mal mirado en esa época como el profesionalismo ¿qué es lo que hace que los sectores más humildes de la sociedad chilena se sientan identificados con esta camiseta? en una época en que jugar al fútbol era una entretención y una entretención que se llevaba sin mucha dignidad deportiva digamos los clubes terminaban sus partidos en esa época y se servían el asado en la misma cancha después los jugadores eran indisciplinados en una cantidad importante las costumbres estaban muy vinculadas a vicios sociales como el alcoholismo por ejemplo la gente humilde es la que se siente representada con este nuevo equipo que quiere más y a pesar de su corta vida realiza una gira a Europa será un éxito lo deportivo pero traerá un drama en lo humano en España muere su fundador y capitán David Arellano desde entonces Colo Colo adopta el luto perpetuo en su insignia viene con la fama internacional como viene con el digamos con una nueva forma de juego y como se transforma en un equipo invicto en Chile en ese entonces el presidente Ibañe hay que recordar dicta un decreto para que Colo Colo algo así le enseña a los obreros a jugar el verdadero juego del fútbol y exento de impuestos con el inicio de la década de los 30 Chile vive una inestabilidad política la dictadura de Carlos Ibañe del campo lucha por mantenerse en el poder y echa mano a lo que sea más popular Colo Colo en esa época Colo Colo se transforma en un producto comercial hay una casa de cigarrillos muy famosa que era de Talca la casa Figari lanza los cigarrillos Colo Colo que eran cigarrillos con que eran la cajetilla tenía por un lado una imagen de un partido de fútbol y por el otro lado la cara de David Arellano allá al año siguiente hay que recordar que en esa época los instrumentos de fotografía eran bastante caros no era fácil como ahora Colo Colo es el primer equipo en Chile donde los vendedores empiezan a vender fotografías de Colo Colo al estadio afuera del estadio y que se transforma en una venta rápida paralelamente el cacique comienza a vivir sus primeras crisis económicas entre 1931 y 1932 considerado que en esa época Colo Colo entre comillas era un club amateur se estaba gastando mucho en jugadores pagados y trata de recortar el sueldo a los jugadores trata de echar a jugadores caros de hacer jugar mal a los juveniles se alegaba justamente que había profesionalismo y el gerente de Colo Colo de esa época dijo no hay profesionalismo en Colo Colo los jugadores no cobran y yo lo demostraría si no fuera porque no puedo mostrar los libros de contabilidad listo la Colotón fue una verdadera fiesta que unió a los colocolinos se recaudaron cerca de 314 millones de pesos sin embargo meses después una denuncia hecha por el abogado de un grupo de ex trabajadores en contra del síndico Zafi empañó la obra incluyó dentro de los ingresos totales de la continuidad de giro que fueron alrededor de 3.500 millones de pesos él pone la Colotón que fueron 232 millones y fracción de pesos lo ingresa para calcular su 20% por supuesto que obtuve un porcentaje de los excedentes ahora decir que ese porcentaje de los excedentes era la plata de la Colotón es tan arbitrario como decir que las platas que se llevó ese abogado eran las platas de la Colotón no tiene ningún asidero naturalmente que la Colotón formó parte de los ingresos de la continuidad de giro como cualquier otra actividad el abogado Jofré considera que Juan Carlos Zafi no debió incluir los dineros recolectados por la Colotón ya que esos ingresos no fueron gestionados por el síndico sino que donados por los hinchas salvos ¿este prácticamente organizó todo? todo ¿y lo hizo más allá de aceptar su propuesta? sí, no fue mi responsabilidad fue una iniciativa mía recorrí Chile en mi auto en forma muy solitaria muy apresurada para ayudar rápidamente a un Colo-Colo que no tenía ni 10 mil pesos para una olla común en el Estadio Monumental la Colotón significó un trabajo gigantesco ¿por qué va a ser ilegítimo que alguien reciba un horario producto de ese trabajo? yo recorrí muchas ciudades de Chile en 4, 5, 6 días con 3, 4 letreros motivando a los colocolinos a poner sus ingresos lo que fuera posible en una cuenta del Banco del Estado que yo personalmente pedí en el Banco del Estado y ahí se depositaron los dineros la Colotón no significó no se hizo con un ánimo de generar un dinero para obras de caridad ese dinero era para financiar Colo-Colo entonces francamente yo no veo ningún inconveniente tenemos una decena yo diría casi una veintena de oficinadores empresarios grandes pequeños chivos medianos de todo Chile Santiago que están ya en el Monumental y van a hacer aportes tenemos una larga jornada que camina rápidamente estamos entusiasmados y emocionados y pensamos que con el corazón y la razón podemos llegar a la meta la gran cantidad de recursos de la Colotón provienen de las gestiones que hicimos nosotros directamente con las empresas hubo un poco porcentaje de ese dinero que se donó en resumen no pero absolutamente minoritario estamos hablando del orden de un 20% el resto fueron todas gestiones directas con empresas quisimos comparar las donaciones de los hinchas con los aportes de las empresas para eso acudimos al cuaderno de administración del periodo de Juan Carlos Zafi en el CLE que en conjunto la embotelladora chilena unida supermercados Santa Isabel y Red Televisión sumaron poco más de 91 millones de pesos posteriormente revisamos lo entregado por la gente colocolina a través de Banco Estado y comprobamos que la suma superó los 141 millones de pesos en consecuencia las empresas entregaron casi un 40% y los hinchas un 60% cifras que están muy lejos de los cálculos del señor Zafi correspondería ahí que el síndico dijera este dinero fue gestionado por mí y por lo tanto tengo derecho a percibir un porcentaje se ha dicho eso y yo tomo como verdad indesmentible lo que aparece en los medios de comunicación que no lo hizo el señor Zafi mi respuesta es categóricamente no pero 100% porque los medios de comunicación nunca dijeron que la Colotón lo hubiera organizado el señor Zafi y usted me lo está recordando ahora que fue un señor ¿cuánto eso? Thomas Cox entonces no no podría no se puede vestir con ropa ajena dicho de esta manera lo que pasa es que nadie previó si tú quieres el que iba en el aeropuerto lo que pasa era un porcentaje de la continuidad del giro y si esa continuidad del giro tiene excedente y ese origen de excedente era la Colotón así ocurrió y se pagaron el porcentaje a mí no me incumbe defenderlo pero así ocurrió yo no sé si claro insisto nadie cuando tomó la Asia alguien que iba a poner plata muy excepcional ocurrió esa situación excepcional y si fueron incluidos así fueron porque lógico si era Colotón no era para beneficio de él sino que era para beneficio del club de ser efectivo ¿fue así? ¿no debía haberlo hecho? podía pero no debía José Luis Joffre denuncia los hechos a la jueza Marchand a través de una impugnación y de ese hecho se origina otra anomalía el síndico que sucedió a Safi Patricio Jamarne hizo al abogado una oferta que violaba la ley de quiebras el mismo día 23 me llama Jamarne porque es obvio ¿cierto? que alguien le dijo en el tribunal que estaba pasando lo que estaba pasando con la cuenta final por algo me llamaron ¿cierto? ni siquiera yo había notificado judicialmente este tema y me llaman para conversar para arreglar entre comillas el tema él me manifiesta de alguna manera ¿cierto? de que no es para tanto el escándalo este en fin y que bueno no me acuerdo los términos que explican pero arribamos inequívocamente de que a mi gente se le iba a pagar ¿cierto? lo que se le debía ¿cierto? por el por todas las prestaciones del número 5 de la relación de crédito prontamente y digámoslo derechamente a cambio ¿cierto? que yo me desistiera de la impugnación el artículo 2472 del código civil fija en quinto lugar el pago de sueldos a los trabajadores antes que estas remuneraciones aparecen los gastos de quiebra y los de administración entre ellos los honorarios del síndico a pesar de que el acuerdo era ilegal Jofré aceptó el pago pero debió ceder yo represento tal vez los trabajadores más pobres de esta quiebra y en virtud de eso y en homenaje a eso efectivamente firmé un desistimiento para que se les pagara a mis trabajadores estas prestaciones que tanto necesitaban si aquí se ha hecho una discriminación se ha hecho efectivamente en favor de los trabajadores que representa el señor Jofré que son los únicos que tienen pagado todo íntegramente la primera clase en el número 5 el resto de los trabajadores no se les ha pagado ni aún la mitad ¿por qué se hizo eso? porque él lloraba que eran los trabajadores más pobres y efectivamente eran los trabajadores más pobres y como no había plata para destinarlo y no se podía hacer de acuerdo a la ley el señor Zafi el señor que este señor vilipendea tanto se pospuso en el pago de su honorario en 43 millones para que se le pagaran a nuestros trabajadores eso es en el año 47 el presidente era Robinson Álvarez Marín que luego es famoso porque hizo el campeonato de campeones él digamos estábamos constantemente acusados de que estaba viviendo con el club en quiebra y hubo reuniones de socios denuncias en los diarios uno de los dirigentes descontentos fue un joven contador que recién en esos años se integraba al club invitado por el propio Álvarez los mismos problemas que teníamos siempre con los colos muchas deudas deuda como se manejaba no había claridad en todas las cosas se le mandó una carta como no nos contestó la hicimos pública bueno y molesto con eso en esa época se expulsaba por aclamaciones la asamblea nos expulsó en general los presidentes de antiguo golo-golo creo que fueron hombres que se entregaron al club yo compramos la casa de ese fuego entregamos entregamos unos cheques para Ismael y esos cheques los cubrí yo cuando vencieron ¿sabe qué decir que usted controla ese fuego con su matrimonio? claro pero a nombre de colo-colo bueno fue una época que entregamos la casa en garantía de un préstamo no me acuerdo eran 50 mil dólares pero cuando venció pagaron 50 mil dólares y le devolví la propiedad a colo-colo o sea la pagué dos veces no sólo la colo-oton y el abogado José Luis José Luis Jofré ha sido un dolor de cabeza para los síndicos pronto llegó el turno del senador Nelson Ávila quien acusó por la prensa a Patricio Jamarne de apropiación ilícita el síndico señor Safi contrata a una empresa de asesoría legal cuyo nombre de fantasía es Célex que pertenece al señor Jamarne con su esposa y cuando se produce el enroque esto es el señor Jamarne pasa a ser síndico titular y Safi suplente la asesoría de Célex continúa entonces tenemos el absurdo de que el señor Jamarne se paga a sí mismo 10.5 millones de pesos mensuales Ávila cita el artículo 38 de la ley de quiebras que prohíbe a los síndicos concertarse con algún particular para sacar ventaja o beneficio de una quiebra a su cargo a mí no me pagaron nunca como Patricio Jamarne abogado yo actué a través de CERLEC en los periodos 92 2002 y 2003 yo era el abogado del segundo cargo de la quiebra el 2004 cuando yo asumo la quiebra yo traigo en forma expresa la empresa CERLEC que es la que me va a acompañar adelante Jamarne y Safi aseguran que la junta de acreedores supo desde el principio de la quiebra la existencia de su empresa de asesoría legal uno tiene su equipo y los acreedores saben que uno tiene su equipo y los acreedores contratan al equipo porque ni siquiera es cosa que uno contrate son los acreedores los que contratan al equipo lo anormal sería esconderlo lo normal es decir esto es estos son estos son mis empleadores yo respondo a mis empleadores que son los acreedores si ellos estuvieran engañados o ellos no supieran yo estoy de acuerdo que podría ser un hecho éticamente reprobable y que eso yo nosotros no lo sabíamos reconozco que no era una situación que nosotros no habíamos planteado ha salido de la prensa bastante veces lo denunció pero no lo sabemos hasta que ocurrió eso esta es una figura impresentable desde el punto de vista ético y también legal que por cierto en cualquier ámbito en que se produzca constituye una gravísima irregularidad y que por cierto de acuerdo a la ley de quiebras en su artículo 38 está penalizada ¿se debe o no se debe? como te digo nosotros ninguno sabía cuando salió cuando se mencionó en la junta creadores ninguna creadora tampoco lo cuestionó en particular yo tengo mi opinión ahora lo que sí te puedo decir que me parece que no me parece está resuelto que no está señalada precisamente pero ya no está compareciendo personas que están vinculadas a través de los medios de comunicación en febrero del 2005 para el abogado de la tesorería y presidente de la junta de acreedores la sociedad conformada por Jamarne y su esposa no cumplía funciones para la quiebra de Colo Colo sin embargo Jamarne síndico titular en ese momento y dueño de Cerlec opina lo contrario y Cerlec hasta el día de hoy sigue manteniendo así es sigue dando los servicios competentes a a Colo Colo se termina 1952 y con ello tres gobiernos sucesivos de corte radical la preferencia de la gente se alejaba de los partidos políticos y se inclinaba por los candidatos independientes situación que es aprovechada por Carlos Ibañez del campo para volver al poder Colo Colo conociendo el afán nacionalista de Ibañez decide no desentonar con las ideas del nuevo mandatario chilenizamos el equipo solamente jugadores chilenos se buscaba primero que Colo Colo representara lo que realmente era como decir el Chile es Colo Colo y teníamos los mejores jugadores tanto es así que en una en una selección había 11 jugadores Colo Colo integrando la selección esto es algo que comúnmente no se dice yo creo que una de las razones de por qué Colo Colo tuvo un equipo chileno que no es absolutamente chileno durante muchos años fue porque el gobierno y especialmente en la época de Ibañez le pagaba a Colo Colo un incentivo anual por tener un equipo sin extranjero yo diría que Colo Colo es hoy y lo fue desde que nació en 1925 un objeto de deseo de deseo de poder de deseo de figuración posiblemente de ambiciones financieras también no se lo puede descartar porque hay sospechas que a estas alturas ya son fundadas en ese sentido y lo ha sido siempre Ernesto Blake un presidente notable que tuvo Colo Colo decía queremos que llevar la insignia de Colo Colo sea signo de caballerosidad el que la lleva es un caballero y eso era Colo Colo para una gente muy minimizada muy humillada por su misma condición social cuando nace Colo Colo en 1925 hay que considerar que la situación de las clases populares era tan tan desmedrada era tan poco considerado el hombre de la base social chilena que cuando aparece un club organizado con sistemas de entrenamiento con una organización institucional que le permite al año de haber nacido estar haciendo una gira por todo el país que le permite dos años después de su nacimiento estar haciendo una gira por Europa que está formado y nace al alero de profesores de la escuela normal Abelardo Núñez de entonces considerando eso naturalmente que ser Colo Colo es un motivo ser Colo Colino es un motivo de orgullo hace que se transforme en transversal unos por ayudar a Colo Colo desde la aristocracia de entonces se van fundiendo con Colo Colo que resulta ser socialmente culturalmente económicamente una aspiración de todo un país de toda la gente independientemente de su condición en todo sentido en todo sentido incluso de género porque mujeres Colo Colinas hubo siempre y la sigue la sigue habiendo Colo Colo ya es una institución consolidada con fama y popularidad dentro de la hinchada nacional e incluso una entidad simpática para los medios de comunicación que perciben que con Colo Colo en portada venden pero a pesar de los éxitos en 1968 Colo Colo tenía una situación económica tan mala que debió ser intervenido e irónicamente le corresponde hacerlo al expresidente Antonio Naván que en ese momento formaba parte del ente rector del fútbol paradójicamente la campaña de Colo Colo en 1973 que lo llevó a disputar la final de la Copa Libertadores es señalada por algunos como una especie de anestesiante para la crisis política que vivía Chile cuando Colo Colo era un club de fútbol que no tenía nada porque así era tenía su fama su popularidad sus jugadores era una entidad simpática para el resto del país para la prensa para los medios Colo Colo era gracioso para todo el mundo pero cuando llegamos a la época de los 70 y empieza a dibujarse un poco a esbozarse las políticas de marketing deportivo del negocio del club mismo en un negocio que antes hacían otros seguramente porque eso siempre existió y Colo Colo empieza a marcar rumbo pautas vanguardia empieza a conquistar enemigos en ese momento el club es presidido por Héctor Galvez que inaugura el estadio aun cuando no está terminado por lo que su uso es por un corto tiempo pero el problema de Galvez fue que por tratar de llegar a la concreción del sueño del estadio monumental despotenció el equipo desarmó el equipo del año 73-72 no se preocupó de traer figuras de peso y por último no se preocupó de fortalecer a Colo Colo a nivel de socio pese a la popularidad entonces eso sirvió de excusa para que fuera acusado de mala administración y fue sacado de la presidencia de Colo Colo por la intervención que antes mencionaba del banco BHC del grupo Vial con acusaciones que nunca se comprobaron con acusaciones que terminaron siendo falsas y que terminaron sacando al último presidente elegido de Colo Colo durante mucho tiempo eso ocurre cuando se coloca a la gente del BHC el grupo económico más importante de la época en Colo Colo y con un rol muy significativo con lo que se suponía que era una administración técnico-financiera del club cosa que nunca sucedió lo que pudieron poner como plata se lo llevaron todo y dejaron al club en el más absoluto descrédito si este modelo económico neoliberal muy nuevo en ese momento muy discutido todavía en ese momento era capaz de sacar a Colo Colo de una crisis casi permanente y llevarlo a ser una institución reconocida fuerte y exitosa deportivamente bueno si lo lograban hacer en Colo Colo significaba que también se podía hacer en el resto de Chile ya en el Colo Colo 2-1 ya y si pierdo pierdo en una reunión le dije presidente tengo la autorización de mi institución formada por y le di los nombres para ofrecerle a usted no para pedirle que es distinto una cosa es ofrecer y otra cosa es pedir queremos pedirle que usted nos acepte ser presidente honorario de la institución más grande que existe en Chile la institución deportiva porque lo han sido otros presidentes de la república porque no lo puede ser usted hay que recordar que Pinochet no es Colo Colino el tipo es nacido en Valparaíso hincha de Wanders pero reconoce que Colo Colo es un efecto suficiente en la masa como para tratar de ganar más votos así que yo se los acepto y con mucho gusto y cuente conmigo en lo que yo pueda ayudar lo que buscaba Pinochet es adherirse a Colo Colo para buscar apoyo popular bueno pero ¿quién lo decía? eso es la gente de izquierda después de tanta intervención del gobierno de turno por fin en 1985 el equipo popular vuelve a ser dirigido por Colo Colinos Peter Dragicevic joven empresario de raíces croatas y Eduardo Menichetti logran entre otras cosas consolidar el sueño del estadio propio una aspiración que traerá también polémica el famoso golpe más efectivo que hasta el día de hoy le pena a Colo Colo por así decirlo que es el supuesto apoyo que Augusto Pinochet dio para la construcción del estadio monumental 300 millones de pesos que jamás llegaron a Colo Colo porque él los prometió el primero de octubre del año 88 el 5 de octubre fue el previsito que dijo que él no continuaba y el asunto quedó tapado esa plata nunca llegó a Colo Colo en el caso del estadio monumental el aporte del estado fue cero porque lo que nos prometieron en ese minuto eran varios millones de dólares una vez inaugurado el Seneca rotundamente a ese aporte y eso significó que el estadio de Colo Colo a toda honra se terminara con recursos absolutamente provenientes de Colo Colo a fines de los 80 la gestión de la dupla de directivos conformada por Peter Dragicevic y Meniketi es exitosa ante ello miles de hinchas se rinden a sus pies sin embargo incomprensiblemente Dragicevic renuncia a la presidencia lo que después lamentaría al ver a Meniketi recibir el trofeo más deseado del continente la Copa Libertadores de América en 1991 conquista inédita para un club chileno sorprendentemente en 1991 después de conseguir todo esto en un tiempo tan breve Colo Colo se desarticula comienzan las querellas intestinas y empieza a endeudarse con el fin de los 90 se van los ecos de la Libertadores y en 1995 Dragicevic vuelve a la directiva del club después de una férrea disputa electoral con el ahora enemigo Meniketi la lucha de ambos por el poder aumenta donde el más perjudicado vuelve a ser Colo Colo los piques de esta utilización se notan el año 96 97 y 98 que fueron los años con mayor ingreso de recursos para Colo Colo en los cuales hubieron problemas internos dentro de la barra donde hubieron peleas donde bueno también hubieron beneficios como mil entradas dos mil entradas el préstamo del teatro monumental viaje gratuito ¿me entendís? pero eso tenía un costo que era el costo de que tenías que embanderarte con alguno de los dos candidatos los dirigentes te mandaban a pegar a la oposición dentro de la misma barra ¿cachai? o sea muchas veces se dio la cosa el caso en que en que un grupo determinado de la barra estaba contra Peter o contra Menichetti y llegaron los secuaces de estos dirigentes a pegarle ¿me entendí? a ver jamás hubo alguien que yo conozca que haya tenido un daño físico ni a nivel de barras ni a nivel de personas de ninguna especie efectivamente hubo una campaña pocas veces vista o única diría yo en lo que se refiere a la presidencia lo que era Colo-Colo y se polarizó una campaña de hecho hubo debates nacionales en un canal en Megavision hubo un debate con un gran pic o sea realmente se le dio una importancia tremenda y eso hizo que cada sector o cada persona o cada socio de Colo-Colo tomase posición por uno u otro candidato y esa elección la gana Dragicevic y para mí entender ese es el comienzo del fin de Colo-Colo En un afán de volver a los logros internacionales Dragicevic apuesta por un plantel de jerarquía pero costoso tras muchos años sorteando la falta de caja las deudas comienzan a ahogar al club hasta que la dura realidad golpea en el verano del 2002 con la quiebra y cosas como por ejemplo tener que en el último año comprar de mi bolsillo el detergente para que lavaran las camisetas tanto el plantel como las divisiones inferiores y no todo solo las camisetas sino que todas las indumentarias ¿pero no había también un contrato ahí firmado? Lógicamente todo eso son canjes por publicidad entonces esa es plata que en el fondo a lo mejor no las toma alguien en billete pero las toma en especie como digo yo en mercadería más allá de ser guerreros nosotros somos colocolinos primero que nada y queríamos demostrar que en realidad somos una masa y que la alta convocatoria que hubo demostró que existen lazos que no unen y que son lazos de organización los cuales queríamos demostrar nuestro descontento ante la actual situación de Colo Colo la quiebra y como la sindicatura también ha destruido un poco ese espíritu ese espíritu colocolino que no que no es que no muchas partes que no La jueza que determinó la quiebra de Colo-Colo, por 52 millones de pesos fueron pagados, determinó que Colo-Colo era una organización mercantil, comercial y que hacía actividades de lucro. Y nosotros hasta ahora jurábamos que el fútbol, y rejurábamos, y lo sentimos que así es, que el fútbol nunca fue una actividad comercial, ni mercantil, ni apuntó a fines de lucro. Ya hay una definición estructural en el sistema que hace ponerse en jaque el sistema. ¿Qué es lo que somos? Porque si somos efectivamente una actividad comercial que persigue fines de lucro, nosotros deberíamos saberlo, pero no vivir engañados. Hemos vivido engañados durante 100 años de fútbol chileno, que pensábamos que éramos de otra forma. Nosotros también somos culpables de los hechos que llevaron a la quiebra de Colo-Colo, porque formamos parte del circo, ¿entendí? Nos dieron pan y circo y nosotros, como masa, como garra blanca, nos subimos a actuar de forma independiente. Ahora lo que hay fundamentalmente es un gobierno que nuevamente está intentando imponer un modelo, si se quiere, que es el modelo de las sociedades anónimas deportivas. Creo que están viendo una oportunidad de entrar, pero no están viendo una oportunidad de entrar cuando la cosa está bien. Están viendo una oportunidad de entrar cuando la cosa esté mal. Porque cuando esté mal, ellos consideran que pueden pagar poco y obtener mucho. Lo que quiere el gobierno es lograr, a través de este tema de las sociedades anónimas deportivas, que efectivamente los clubes de fútbol sean exitosos y de esa manera poder decir, bueno, gracias a esta ley nosotros logramos sacar al fútbol de la crisis en que se encontraba metido. Yo creo que con el correr del tiempo Colo-Colo va a perder el privilegio de ser el equipo más popular de Chile, principalmente producto de las decisiones que se están tomando en este momento. Pero eso no se va a ver inmediato, se va a ver en 30, 50 años más. ¿Qué pasa si Colo-Colo se convierte en una sociedad anónima que es dueño de algunas personas? ¿Va a perder ese rádico popular? Es una buena pregunta. Lo que dice la historia, que es muy corta en este término de las sociedades anónimas deportivas, pero algo hay a nivel internacional, es que básicamente depende de quiénes sean esas personas que se hagan cargo y cómo lo hagan. Con todo lo que llamamos en esa copa, íbamos a salir adelante, íbamos a rellenar el estadio, íbamos a levantar la suite, o sea, íbamos a ser lo más grande. ¿Quién se equivocó? No sé, a lo mejor nosotros por confiar en las personas, ¿quién sabe eso? O por confiar, porque nadie pedía cuenta de nada. Todo lo que nos decían estaba bueno, aplaudíamos. ¿Cuál es la bestia? ¿Quién? Amor de mis amores, cuánto hay, eterno campeón, en la pradera rectangular, pero qué precio le han puesto a mi pasión. ¿Y cuánto oro es lo que vale tu corazón? Como tú, hay uno solo, la gente de la tierra te llamó. Colo, 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 acordes llenos de fuego, levantan mil emociones. Lástima que lo que vale ahora son tus acciones. Claro y oscuro, mortificamiento seguro. No, 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 no. Y es por mal, no, 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 no. Y así jugamos todos al que endamar. Si el malo amanecer o las cloudubres bancas. Cono fuerte Aire en el humo es todo lo que veo Y en cada paso eres más objeto de deseo El suelo se caerá si ella quiere Pues quien en el arco mata En las arcas se muere Claro y oscuro Mortificamiento seguro Claro y oscuro Mortificamiento seguro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!